¿Sabes qué es el Zika? Es un virus que se transmite por vía sexual y además por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite los virus dengue y chikungunya. Es muy importante saber que el virus Zika en embarazadas genera graves consecuencias como abortos y microcefalias. Podés sospechar de la enfermedad si presentás fiebre, ser puyido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, ojos rojos, dolor muscular. ¿Presentás alguno? No te automediques. Andar rápidamente al centro de salud más cercano. ¿Cómo prevenimos el Zika? Además de lo que ya conocés para evitar el dengue como eliminar reservorios de aguas estancadas, es muy importante el uso de repelentes y mosquiteros, mantener la limpieza de patios y terrenos y el uso de preservativos en relaciones sexuales. Además, tener especial cuidado si se viaja a zonas tropicales. Hasta fines del 2017 se han registrado 2.952 casos confirmados de bebés con microcefalia debido al Zika en Brasil. Y ya se detectaron casos en el norte argentino. Todos somos responsables de que se siga propagando esta enfermedad. Ayudanos a combatir el Zika. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!